Miren nomás que taquitos de tripa, los mejores tacos de tripa de aquí de Bequesville, California. Miren con su cebollita, su chilito serrano, celandreto, cebollita, súper delicioso te dan su chilito, miren nomás. Están deliciosos muchachos, pruebenlas, te dan sus pepinos, bien fresquecitos, saben delicioso. Ahorita nos los vamos a chinganar con un teclita. Tacos hordas de aquí de Bequesville, venden tacos de asada, de tripa, de camote, de pito, no sé, que eran de esos no, esos nomás acá. Pero a mí mi preferido es de tripa. Está súper crujiente y te la dan de dorada como la quieras, o si la quieres cruda, pues allá que te la de tu viejo. Pero esta dora ahorita sabe, ¡deliciosa! Vamos a chingar, tacos hordas, muy recomendados, aquí les dejo su página, síganlos y vámonos a comer. Su lemoncito, primo, el lemoncito, primo.